Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sofía Mira Sofía I still believe in your eyes I just don't care what you've done in your life And I'll fly with you I still believe in your eyes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!